Y es que esa ciencia tocó mi corazón, ese maestro es de las abuelas, esa maestra es de las abuelas Antiguos, nativos, hijos de Pachamá, antiguos, nativas, hijas de Pachamá Y es que ejércitos de Pachamá, y es que ejércitos de Pachamá Que ahora a todos están siendo llamados, que ahora a todos están siendo llamadas Y es que ejércitos de Pachamá, y es que ejércitos de Pachamá Que ahora todos están siendo llamados, que ahora todas están siendo llamadas Y este fe es concentración, y este fe es meditación Que ahora todos están siendo llamadas, que ahora todas están siendo llamadas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video